Por favor escúchame, no te rindas, hoy te enseñaré Alimentos con proteína para todos los gustos Ay pero que saltito que me di, que saltito amigo A mi se me hace que eres marica, eres un inepto, ay si A ver, tenemos 4 tipos de proteínas, como que 4 tipos de proteína Wow 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 Si, ahora te lo explico Ah caray, eso si me interesa eh 1. Proteína muy magra 2. Proteína magra 3. Proteína no tan magra Y 4. Proteína con grasa Y te voy a decir todos los alimentos de todos estos diferentes tipos de proteína Puta que ofertón En proteína muy magra tenemos La pechuga de pavo, claras de huevo, atún en agua y sal, camarones, pechuga de pollo y proteína en polvo Wow 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 ¡Más despacio, velocista! Pasemos a la proteína magra En la proteína magra tenemos queso fresco, carne molida lay, seitan, lomo de cerdo, yogur griego, jamón de cerdo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Seguimos con la proteína no tan magra. En ella tenemos huevo entero, barra de proteína, proteína de soya, lomo de res, pierna de cerdo, pierna de pollo. Nos vamos a entender muy bien. Y por último pasamos a la proteína con grasa. Qué buena onda. Y al tener grasa no quiere decir que sea malo, no, para nada, para nada, no pienses eso, amigo. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Y en la proteína con grasa tenemos estos alimentos. Mezcla de nueces, queso light, alas de pollo, salchichas de pollo, salmón sin piel y legumbres. Y si tú no te quieres perder nada, sígueme para más tips. Casi me caigo con ese saltito, amigo, casi me caigo.